No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso hay muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Eso hay muchas cosas más Yo jamás Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo jamás lloré 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 Eh, 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 mamá Hasta que te conocí, vi la vida con dolor No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí que no te debí amar Porque ahora pienso en ti más que ayer y mucho más Eh, 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 ah, ah Es que tú fuiste muy mala, sí, muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Vete, vete, vete Eres una bandolera, voy a hacer yo lo que pueda Para no quererte más Es que tú fuiste muy mala, sí, muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Eh, 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 tú me... Ay, ay, ay... Ay, ay, ay... Gracias.